Mañana matarán a los caballos, les abrirán las fauces y colgarán sus relinchos en la plaza pública. Poco sirvieron nuestras marchas contra el cielo, el fallo parece inapelable. Los ladrilleros sostienen que si esto sucede no habrá más pisaderos. Los pantanos y el barro se ahogarán contra la tierra y volveremos al tiempo de las piedras. El mundo será más pesado y menos posible. Los jinetes advierten que los galopes serán plagas sobre los campos y los caminos se cubrirán de crines filosas y amarillas. Es posible que suceda cualquier cosa. Estamos a la buena de un dios que ha preferido siempre los pájaros y los camellos. Estamos desesperados. Por nuestro bien no deberíamos permitirlo. Sin caballo se habrá extinguido todo lo creado a su imagen y semejanza. Habrá que acostumbrarse a la muerte acechando las calecitas, a los lienzos secuestres manchados de sangre, a los relinchos en pena, a las cerraduras abandonadas sobre la arena, a los circos criollos asediados por fantasmas cuadrúpedos, al luto de Calívula y la tardanza de Atila. Habrá que cerrar los ojos y llorar caballos hacia adentro. Evitar el dolor de los más pequeños que no sabrán cómo ni dónde esconder sus palos de escoba condenados al matadero.